Hola que tal amigos fanáticos de las Toyota, soy Julio Palacios, soy arquitecto, me declaro un fanático de los Toyota. Mi fanatismo por la marca Toyota se inició cuando una vez que ya tenía el vehículo, la marca recibió muchos elogios por parte de mis amigos, pero yo realmente no sentía eso porque no era propietario de una Toyota. Luego de adquirir la primer Toyota que tuve, tenía un trabajo muy importante en Ciudad del Este, viajaba mucho con la Toyota. A medida que pasaba el tiempo, cada vez me impresionaba más lo que era el vehículo, era muy fiable, las prestaciones que te da el vehículo eran más que suficientes para lo que yo necesitaba. Es así que pasaron los años y vendí la primer Toyota que tuve, le saqué el jugo a esa máquina, le saqué el jugo porque realmente yo necesitaba usarla. Luego de realizar más o menos 200.000 kilómetros con esa Toyota, la vendí, la vendí muy bien, tiene un valor de reventa impresionante. Prácticamente me quitaron de la mano cuando puse en venta y luego de esa adquirí esta que está acá, esta mi segunda Toyota Hilac y sigo tan apasionado por la marca porque la marca solo responde, no te pide nada, solamente te da satisfacciones. La Toyota es mi compañera de viaje cuando voy al Chaco. Como ustedes sabrán, el Chaco tiene varios lugares muy agrestes, rutas un poco intransitables para cualquier tipo de vehículo. Y generalmente cuando voy allá tengo otros vehículos pero yo les cojo a la Toyota para ir porque yo sé que me llevará al destino que tengo asignado y me traerá de vuelta. La garantía, la seguridad que uno tiene cuando suba una Toyota es increíble. En muchas ocasiones tuve la oportunidad de viajar con otros vehículos y lastimosamente tuvimos inconvenientes mecánicos, inconvenientes que uno no puede prever ocurren. Y con mi Toyota jamás tuve un inconveniente de ese tipo. Solo arrancar, ponerle combustible, llegar a destino y volver. Tengo dos hijas. La mayor está en una carrera ya universitaria. Ella está enamorada de la Toyota. Todas sus actividades académicas las realiza con la Toyota. Yo ya prácticamente le delegué a ella la máquina. Ella también se siente muy apasionada como yo. Hablando del apoyo a la marca por parte de Toyota, podría decir que me siento muy complacido por el apoyo que brinda la marca a los propietarios de un Toyota. La asistencia técnica que hacen en los servicios de mantenimiento es increíble. La celeridad con lo que te entregan el vehículo una vez que ingresó con un turno para el mantenimiento es increíble. Yo suelo ir a la mañana, a las 8 de la mañana y para el mediodía ya me entregan el vehículo en un mantenimiento bastante importante. Y en el peor de los casos para la tarde. Siempre estoy tranquilo que no voy a recibir una sorpresa en el precio de lo que costó el mantenimiento. Muchas veces uno va y no sabe con qué se va a encontrar a la hora de retirar el vehículo. Pero a mí me da una garantía increíble de que los precios siempre van a ser justos y que no me voy a encontrar con una sorpresa la cual me dé un golpe económico muy grande. Para concluir mi trabajo, mi familia, mis hijas, mi señora, yo siempre los confío a una Toyota. Porque cuando vamos a viajar a algún lugar me baso en la fiabilidad del vehículo para emprender el viaje. Y generalmente elijo mi Toyota para que me acompañe en esas actividades. Ya que me siento muy seguro y sé que me va a llevar a destino y me traerá de vuelta a mi casa. Es por eso que mi Toyota es fantástico. ¡Suscríbete al canal!